¡Wepa! Bienvenido una vez más a mi canal, espero que todos estén súper súper bien y en el vídeo de hoy les traigo este look para el día de acción de gracia, espero que lo puedan recrear síganme en MeliRayaBajoCollects para ver sus recreaciones, allá nos vemos Bueno y como ven ya tengo un ojo, he comenzado, obviamente no tengo más nada en la cara, solamente mis cejas pero lo primerito que vamos a usar es esta paletita de Too Faced, la Semi Sweet Chocolate Bar y de esta solamente vamos a usar un color, vamos a utilizar la Peanut Butter que es esta que está aquí, Peanut Butter, esta que está aquí y la que vamos a utilizar como transición rapidito y este no le damos tanto enfoque, simplemente un poquito de... para hacer esa transición de los colores así que lo vamos a comenzar aquí en el párpado inmóvil ok, y eso es todo lo que vamos a utilizar de esa paletita ahora me voy a ir a la de Morphe con Jacqueline Hill, es esta que está aquí y esta es la Dark Magic, está por ahí, es esta Dark Magic y de esta solamente voy a utilizar dos colores y son los colores Inside Job voy a ponerlo así para que puedan leer el nombre que es Inside Job, que es este que está aquí y el color Pushin, que es este que está aquí son estos dos verdes que están aquí que están viendo ok, así que este primero voy a utilizar en esta brochita de Morphe esta es la Morphe PK 524 es esta que está aquí y se ve así la brochita, como ven, porque ya utilicé así que voy a comenzar con Inside Job primero, nada más como que lo toco así por encimita y voy a difuminarlo en el párpado inmóvil ok, ahora voy a mezclar un poquito de Potion que era este color que está aquí lo voy a mezclar un poquito en la palcita de arriba ahora voy a utilizar esta brocha plana de Morphe la M166 y es esta que es así, completamente plana y voy a utilizar la Soap Cosher de Anastasia y para ese voy a utilizar el color On Tamp o On Tamp, On Tamp este que está aquí ok y este lo voy a agarrar a toquecito porque estas son bien polvosas así que nada más agarro un poquito así y lo voy a poner encima del párpado y lo voy a llevar hasta el párpado inmóvil ahora voy a volver a esta brochita que era la Morphe PK 524 y voy a agarrar el mismo color On Tamp y lo voy a poner ahí un poquitito y lo voy a poner ahora donde habíamos puesto el otro verde para oscurecerlo un poquito más y agarrar esta como para limpiar las esquinitas esta brocha que era la Morphe M166 ok y por ahora voy a agarrar el color Puff que es este que está aquí de la de Jacqueline o le mentí la madre de los colores es este Puff y lo voy a poner en el hueso de la ceja voy a terminar mi cara y regreso ya con todos ustedes y bueno ya terminé este ojo como pueden ver por aquí me envolví haciéndolo e hice la línea de aquí abajo pero solamente lo que utilicé fue de nuevo la paleta de Jack and Angel los dos verdecitos la de Inside Job y este Potion que fueron estos dos que están aquí fueron los dos que utilicé para eso nada del otro mundo ahora para la esquinita del ojo voy a utilizar este que es un clásico ya casi nadie lo usa y es el Milk de Knit y lo que hice fue que lo puse en la esquinita del ojo así y voy a utilizar el amarillo de la paletita de se hace Beverly Hills el Edge que es este que está aquí y también voy a utilizar de la paletita de paletita no, la paleta la paleta grande de Jane Charles de Morphe voy a utilizar el color B que es este amarillo que está aquí ok así que eso es lo que voy a estar utilizando para la esquina interna de mi ojo y para ah, para la parte de abajo del ojo utilicé esta brocha pequeñita de esta de Luzzi la 141 Mini Round y esta que está aquí y tengo los tejos ya no te pega y para poner el amarillo voy a utilizar la Luzzi 111 la Mini Flat que es esta que está aquí ok así que primero voy a poner el amarillo Edge de la Anastasia Beverly Hills lo voy a poner en la esquinita del ojo y quería que fuera como un amarillo en mostaza que en realidad el resultado final pero cuando puse este primero se veía muy oscuro como que no resalta tanto así que por eso fue que decidí después poner el de el de Jane Charles con Morphe así que pongo un poquito más del el NYX Jumbo y voy a agarrar el amarillo de Jane Charles color en la misma brochita ahora las pestañas que voy a utilizar son estas que son unas de Aliexpress o Wish ese es el código por si lo quieren ese que está ahí y las tengo que explicar porque tengo el ojo pequeñito así que las tuve que recortar ya las tengo recortadas nada más poner la pega y ponérmela voy a intentar hacerlo en cara en cara en mi caravan voy a intentar hacerlo en cámara porque Orval un muchacho me pidió que lo hiciera en cámara para ver cuán difícil era así que nada más pongo la pega voy a utilizar esta dúo que no la uso hace años pero es la que siempre uso mi pega pestaña que no le da pega del pelo no sé dónde la dejé la última vez que lo usé así que voy a poner esta pega por lo menos pego en el otro ojo así que esperemos que pegue en este otro ojo también la dejo secar unos segundos y me la pongo también pueden aprovechar a poner el rimel en la partecita de abajo en las pestañas de abajo déjenme aprovechar para hacer eso yo casi no tengo pestañas ni arriba ni abajo por eso siempre me tengo que poner postiza si ustedes hacen algún truco que funcione para las pestañas para que crezcan déjenme saber porque yo en verdad que casi no tengo estoy poniendo aceite de castor a ver si funciona pero vamos a ver así que yo creo que ya debe estar la pestaña la voy a poner con mi pinza primero y después la voy acomodando con los dedos esto requiere silencio y después la voy a poner con mi pinza lo ven con un dedo como que pincho para que se queden y eso es como queda ya las pestañas espero que hayan visto el proceso que es bastante largo poder ponerla especialmente en mis ojos que son como tan raros pero bueno sé que son las pestañas bien voluminosas y tal vez muy verdad muy extensas grandes para algunas personas pero a mi me gustan así pero ustedes se pueden poner unas más sencillas este o simplemente si usted tiene pestañas boninosas bien bonitas píntasela así ya y no pasa nada pero yo casi no tengo pestañas así que ahora voy a hacer unos unos shots déjame ponerme una camisa bonita para que sea un poquito mejor regreso ya bueno y ese sería el resultado final para este video espero que les funcione para su día de acción de gracia o en el momento que ustedes quieran hacerlo si utilicé varios colores pero ven que es algo sencillo solamente un solo bueno un solo color en diferentes tonalidades fue lo que utilicé con ese pop de amarillito en el en el lagrimal este para hacer como algo un poquito más diferente hice el ojo completamente mate pero usted si quiere también puede poner como brillo en la esquina en el lagrimal del ojo este para que luzca un poquito más como digo las pestañas las pueden poner un poquito más bajitas no tienen que ser así tan luminosas como la mía fue la que encontré déjame probarlas para usarlas así que nada espero que les haya gustado este look que lo hayan disfrutado como les dije si tienen alguna sugerencia de como hacer crecer las pestañas déjame saber porque ya estoy como chiquita así que nada nos vemos en la próxima cuídense con ellos bye bye bye